¡Egunon! Estamos ya en la temporada del chipirón. Mirad qué bueno. Y claro, como siempre, cuando hay, pues baja de precio. Está estupendo. Este tamaño para rellenar, para lo que le hay o para lo que queréis. Y ya no hay excusa. ¿Quién ha dicho que hacer esto es difícil? Pues no. En nuestro libro tenéis recetas súper fáciles para hacer chipirón relleno. Chipirón a lo pelayo. Chipirón a la plancha. Bueno, un mogollón de sugerencias para hacer el producto de temporada, que ahora mismo es el chipi. Y tenemos tres tamaños hoy. Este, como tamaño para rellenar, precioso de rellenar para abajo, digamos. Todo de aquí, ¿eh? Este, de medio kilo, por ahí, que está hiper bueno. También estos los limpiamos y troceamos, si queréis, ¿eh? Que también podéis hacer en su cinta a cuadros, que también está la receta en el libro. Y este, que es de rellenar para arriba. Así como un... pues es, voy a tratar de un limpiado, ¿no? Más o menos así. Todo de temporada, todo de aquí. Precioso. Buenísimo, fresco. Todo congelable. Así que nada, voy a empezar por la esquina para no liarme. El maristito de todos los viernes, de todos los fines de semana. La sepia, que no ha habido que se traer a presentar a la semana. Pues hoy sí, ha entrado el mismo arco que ha traído el chipirón. El pilco fresco. Buah, vaya, el rape al corte impresionante. De nueva rodada. Salmón. El rey, este es como de medio kilo, un poquito más. Por ahí. La cigalita, el sapo negro, el hermoso. El cigalito, ya no os he dicho. Aquí, para hacer ensayos. Bueno, mirad, a dónde queráis. Y este es el manete al suelo que está, que sale. Mirad qué maravilla. 100 gramos. 150, 200, por ahí. 150, 200. Dorada salvaje, maravillosa. Hermosa, ¿eh? 2 kilos por ahí. Y este sapo, mirad qué bien está. Es como de kilo, blanco, muy, muy, muy bueno. Tanto para hacer al horno, y si no, en rodajitas. Este robozado está, me encanta. ¿Cómo es, o? Te veo. El salmón de títulos. Tanto, vivo, mira cómo es alto y mira qué estrellita de mar ha venido. Acabo de ver. Qué maravilla, esto es vacilo. Meriana, de ampulo. Este sapo es como de kilo, ¿eh? Sapo negro de kilo. Y el lenguado este que está increíble. De acción. Espera un momentazo, Javi, porfa. Crava, de kilo. Hermosa. Musharro, también. Y gallo. Este gallo es de medio kilo, pero hay uno mucho más. Las colas de anzuelo. El perlón, está vivo. Y el rey de ración. Carcaja, también de ración. El sapo, también. Y el chicharro, también casi todo esto de ración. La pescaría del día está increíble. Sardina. El congrio. Estos huesos de rato. La cabeza tiene increíble. Y los cogotitos. Y el marino. Caucho gorda, gorda. Y el suelo muy chiquito. Así que nada. Hasta mañana, que será sábado. Y a disfrutar del día. Agur.